¡Bolivia! Y eso lo vamos a cantar la gente de Santa Cruz arriba ¡Oye, qué bonito! ¡Bolivia! Me di cuenta que sin ti no podía ser yo nadie Si me faltas un amor, ¿para qué vivir? Y eso lo vamos a cantar arriba ¡Qué te pasa, corazón! ¡Qué cosas tiene el amor! Yo no quise enamorarme Impresivamente así Y ahora debes perdonarme Por mi amor Y eso es la gente de Santa Cruz ¡Lo ganamos arriba! Y donde está el comandante Flores de Quime ¡Salud, salud, mi amigo! ¡Eso! ¡Eso! ¡Qué lindo! ¡Salud, salud, salud! ¡Eso suena! ¡Díselo! ¿Qué te pasa, corazón? ¡Qué cosas tiene el amor! ¡Qué lindo! Yo no quise enamorarme 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 Soy traesidamente así Y ahora debes perdonarme Por mi amor Por mi amor Eres tú Y la gente ahí más de arriba La 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 Si te amo, si la vida que llevamos no nos da tiempo pensar ¿Cómo poder saber si te amo, si además cuando te llamo, me contestan que no está? Extraños parecemos Lo que pasa siempre Entre tu amor y el mío Así no puede ser Debemos un corde a todo Y empecemos mañana Un nuevo amable río Como poder saber su tiempo Me contestan que no está Oye Cholita hermosa Extraños parecemos Pero ahora nos chocamos la mira Salud, salud ¿Dónde están la gente de Quime? ¿Dónde están los amigos de Quime? ¿Dónde está el comandante Flores? Extraños parecemos Lo que pasa siempre Entre tu amor y el mío Así no puede ser Debemos un corde a todo Y empecemos mañana Un nuevo amable río Eso Me estoy portando mal No debo ver así Yo sé que no es feliz Pero tiene su hogar Porque la conocí Y la llegué a querer Pero mi corazón No quiere comprender Ella empezó a notar Lo que senté mi amor Se aleja más y más Como la tarde al sol Soy joven Ya lo sé Ya lo sé Ya lo puedo mayor Pero mi corazón No quiere comprender Y gritaré Tu nombre Mi mujer Qué lindo, qué lindo Tu nombre Mi amor No sabes que a mi edad También se puede amar Me estoy portando mal Me estoy portando mal No debo ver así Yo sé que no es feliz Pero tiene su hogar Hoy la conocí Y la llegué a querer Pero mi corazón No quiere comprender Y ella empezó a notar Lo que senté mi amor Salud, salud Que aleja más y más Como la tarde al sol Y eso lo bailamos así Bonito Con todo Ven Ya lo sé Y ella Esta es la buena liberación Bonito Con mucho cariño Pero mi corazón Y eso, y eso Y eso Y eso, qué bonito, qué bonito Seguimos bailando Seguimos gozando Quiero escuchar Las matracas arriba A ver las matraquitas arriba ¿Dónde están las matracas? Eso Esto suena con mucho cariño Así Esta canción titula ¿Cómo voy a olvidarte? Tres Y para toda la gente De Yimani Para toda la gente De Señoría de Yimani Con mucho cariño Para todos ustedes Para todos ustedes Para las cholitas guías Los caballeros guías Y por supuesto Para todos los bloques Que nos acompañan Y estamos disfrutando De lo genial Esto suena Así Así Esto con mucho cariño En la liberación En la liberación En la liberación Bolivia El titán De América Y esto lo vamos a Seguir disfrutando Con los pasantes Eso Y esto suena Con mucho cariño Arriba Y esto para los fundadores De La Paz y Santa Cruz Oye Oye Cholita hermosa Y eso es lo que quiero bailar contigo ¡Qué lindo! Y esta canción La vamos a quedar arriba ¿Cómo dice? ¿Cómo voy a olvidarte Si estás prendida en mí ¿Cómo? ¿Cómo voy a olvidarte Si te tengo en mi ser? ¡Salud, salud, salud! Ay, si supieras de veras Lo que eres para mí Y donde están los mandragas arriba Eres más que mi amor La razón de mi vivir ¿Dónde están los fundadores? Eres más que mi amor La razón de mi vivir Y aún así no estás donde Estás tan lejos ¿Dónde estarás? Quisiera verte Laerte Y es tan difícil Vivir sin ti ¿Qué estamos arriba? Si en verdad Siéntese al amor Ven en mis brazos Y eso lo vamos a bailar arriba ¡Y dónde están los fundadores! Un saludo especial para los fundadores De La Paz y Santa Cruz ¡Y ya! ¿Cómo voy a olvidarte Si estás prendida en mí? ¡Cómo! ¿Cómo voy a olvidarte si te tengo en mi ser? ¡Y con esto nos vamos! Ay, si supieras de veras Lo que eres para mí ¡Cantamos arriba! ¿Cómo voy a olvidarte si te tengo en mi ser? Estás tan lejos, ¿dónde estarás? Quisiera verte, quisiera hablarte Es tan difícil vivir sin ti Y si en verdad sientes amor por mí Ven a mi brazo, no te vayas jamás Ven a mi brazo, no te vayas jamás Ven a mi brazo, no te vayas jamás Y esa cumbia suena para ustedes con mucho cariño Quiero ver a la gente más alegre Quiero ver a la gente del Bolívar ¿Dónde están los bolivaristas? El Bolívar, arriba, el Bolívar Eso ¿Dónde están los fundadores? ¿Dónde están los fundadores de La Paz y Santa Cruz? Es un saludo especial para todos ustedes ¡Qué lindo! Y esto con mucho cariño para todos ustedes Y esto suena para vos Un saludo especial para mi amigo, comandante guía Para Flores Eso, desde Quime Salud, salud Y esto suena arriba 3, 2, 1 Que lindo, que lindo Muchas gracias Santa Cruz Y para la gente más alegre lo bailamos Y esto bailamos Cintura, cintura, cintura a la cadera Cadera, cadera, cadera a la cintura Cintura, cintura, cintura a la cadera Cantamos arriba Al despertar la mañana A la montaña me voy Al despertar la mañana A la montaña me voy Me voy cariño en la mina Para sacar el metal Me voy cariño en la mina Para sacar el metal Golpe con golpe Tras golpe Pasa la vida el minero Así golpea el corazón De la que yo tanto quiero Golpe con golpe Tras golpe Pasa la vida el minero Así golpea el corazón De la que yo tanto quiero Y todo el cintura con esto arriba Yo soy el minero El minero yo soy Yo soy el minero Y así cantándome voy Cantamos, cantamos Yo soy el minero El minero yo soy Yo soy el minero Y así cantándome voy Eso Y donde son las chulitas solteras Solteras, solteras, solteras Esa block de inspiración son Cachi Solteros, solteros Son Cachi Inspiración, integración Integración son Cachi Y eso para todos los pajaritos arriba ¿Dónde está el lado oscuro? Salud, salud, salud Esa es el lado oscuro Saltando, 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 saltando ¿Dónde está el bloque? ¿Dónde está el lado oscuro? Eso El bloque, lado oscuro, lado oscuro Vengan todos, todos a bailar Esta cumbia está de moda, todos a bailar Vengan chicas, vengan chicos, todos a bailar Esta cumbia está de moda, todos a gozar Todos bailaremos ahora Esta cumbia tan moderna, todos bailaremos ahora Esta cumbia tan preciosa, todos bailaremos ahora Esta cumbia tan moderna, todos bailaremos ahora Esta cumbia tan moderna ¡Ey, ey, 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 ey! Y el bloque, los terribles Saltando, saltando Los terribles, saltando Los terribles, saltando ¡Eso! 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 Quisiera ¡Ay, lástima ¡Eso! 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 Y no podemos salir ¡Eso! Porque tantos nos quisimos Porque tantos nos amamos Y ahora que ya no lo tengo ¡No lo olvidaré! ¡No! ¡No! ¡No lo olvidaré! No te olvidaré, Cholita hermosa No me olvidaré de Santa Cruz Los terribles, los terribles, los terribles, los terribles Eso, qué bonito Que tanto nos quisimos, porque tanto nos amamos Y ahora que hoy ya no la tengo, no lo olvidaré No te olvidaré, no lo olvidaré ¡Salud, salud! Y se acabó Eso ¿Cuántos quieren escuchar esta canción? Esta canción que dice Si tú te vas, amor, me corto las venas Esto suena con mucho cariño Y el bloque, los terribles, los terribles, los terribles Eso ¿Dónde está el bloque Semilla? El bloque Semilla ¡Salud, salud, salud! Quiero ver sus cervezas arriba Las cervezas arriba ¿Dónde está la integración Soncachi? ¿Dónde está el bloque Lado Oscuro? ¿Dónde está el bloque La Huachaca? Eso Y eso suena Si tú te vas, amor Me corto las venas Si tú me dices amor Andamos arriba Prefiero morirme It is my child Y eso cantamos arriba Señora Ligimani Hey, hey, hey Eso sí Muchas gracias Señora Ligimani Eso sí Eso sí Eso sí Y eso Las manos arriba Eso Las manos arriba Eso sí ¡Qué bonito! Vamos a bailar Vamos a bailar Con la banda Liberación Si tú te besamos Me corto las venas Si tú me dejas amor Prefiero morirme Tanto tiempo hemos vivido Todo el tiempo te he amado Llorando Y ahora me quieres dejar Dime en qué he fallado Si nada te ha faltado Dime, dime por qué Eres malte Eres malte Eres malte Eso sí Eso sí Muchas gracias Señora Ligimani Eres malte Eso sí Y el bloque al lado oscuro Saltando, saltando, saltando Saltando, saltando, saltando Vamos a bailarlo, sí Con la banda de liberación Y besando Te quiero morirme Si tú me dejaste más Te quiero morirme Tanto tiempo hemos vivido Tanto tiempo te he amado Y ahora me quieres dejar Tanto tiempo hemos vivido Todo el tiempo te he amado Y ahora me quieres dejar Puedes marcarte Muchas gracias Santa Cruz Eso Los terribles, salud Los terribles, los terribles Eso Lado oscuro Lado oscuro Lado oscuro Ey, 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 eso sí Muchas gracias Muchas gracias Señora y mami Esperemos volverlos a ver al año Ey, ey, eso sí Esa, loca de los terribles Sí Los pasantes Los pasantes Los pasantes Los pasantes Seguimos, seguimos con más cumbia Bloque integración Soncachi presente Bloque lado oscuro Bloque renacer Mavis, allá atrás Y a todos los bloques presentes Y a todos, a hacerles Gracias cordial, saludo De parte de la liberación Bolivia Un saludo especial para John Antonini Desde Santa Cruz De parte de su papá Freddy Está cumpliendo años Y esta canción suena con mucho cariño Tres, dos, uno Díselo Y esto Dice así Oye Gasta tu platita Porque la vida Es una sola Te lo dice Es a Bloque Manquiri Liberación Residentes de Manquiri Aquí en Santa Cruz Y eso para el Bloque Manquiri Y eso cantamos señores Alisima de arriba Para mi amigo Flores de Quime Ey, 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 ey Oye, querido Los terribles, salud, salud Los terribles Saltando, 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 saltando Porque el destino es una sola Y hasta la tarde Un saludo Hola Gózate la vida, sírvete y báilate Que la vida es una sola Porque nada me llevará cuando te mueran Que la vida es una sola Porque nada me llevará cuando te mueran ¿Y dónde es el bloque de la Huachaca? Salud, salud, salud El bloque Renacer El bloque Lado Oscuro Y eso, salud, salud Gracias por las personas que nos invitan un vaso de cervecita Mueve la pollera, mueve la pollera Porque el destino es una sola Tarde o tempranoche ya Y tu vida era mi fortuna Y salga si te toca Lo que llenaste con esta vida Acepta que es lo importante Oye, querido Por eso, amigo, por eso, amigo, nadie sabe Para qué nadie trabaja Gózate la vida, sírvete y báilate Que la vida es una sola Que la vida es una sola Porque nada me llevará cuando te mueran Eso Y eso, chau, 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 chau ¡Eso! ¡Chau! 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 ¡Eso así nos despedimos! ¡Oye, querido! Si tienes platita, gástate, no seas duro Gózate la vida, sírvete y báilate Que la vida es una sola Porque nada te llevará cuando te mueras Que la vida es una sola Porque nada te llevará cuando te mueras Oye, piña, la vida es una sola Eso, gracias, gracias Para Jonathan y de parte de papá Freddy Feliz cumpleaños ¡Eso! ¡Chau! 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 Lado oscuro Lado oscuro Muchas gracias Muchas gracias mi linda gente Señor Eli Yimani Con esta morenarita nos despedimos Y nos vemos al año Porque el tiempo es oro Y esto suena Así Suéltalo Chau 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 Eso es Liberación Bolivia Para la señora Eli Yimani Bloque Integración Soncachi Eso Bloque Lado oscuro Y ahora vamos Esa mi lado oscuro Sin pelear La gente de Quime Gracias Gracias ¿Qué tenemos? Señor Eli Yimani Es mi linda morenada En Santa Cruz Señora Eli Yimani Es mi linda morenada En Santa Cruz Hoy es el gran día Vamos a bailar Con mucha alegría Que viva la amistad Hoy es el gran día Vamos a bailar Con mucha alegría Que viva la amistad Ojo Hojo jo 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 Eso Ujo jo 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 Señorías Y eso, bailamos, bailamos Y esa matraquita es arriba Eso A ver, a ver, ¿cómo dice? Ya son quince años, hoy, hoy Bailando morenada En mi señoría Ya son quince años, hoy, hoy Bailando morenada En mi señoría Y Gimani Que viva la fiesta de la integración En mi Santa Cruz Con mi señora ¿Cómo? Que viva la fiesta de la integración Con mi señoría Y Gimani ¿Cómo dice? Virgencita del Carmen Hoy estamos a tus pies La gran señoría Y Gimani Liberación Liberación Y las matracas arriba Muchas gracias Santa Cruz Eso Gracias, gracias, gracias Esa bloque Integración Soncachi Eso 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 Bolivia Con mucho cariño Y ya nos vamos Y ya nos vamos Que lindo A ver, nos ayudan a cantar ¿Qué me dice? Ya son quince años, hoy, hoy Bailando morenada En mi señoría Y Gimani Ya son quince años, hoy, hoy Bailando morenada En mi señoría Y Gimani Que viva la fiesta En la integración En mi señoría Y Gimani ¿Cómo dice? Que viva la fiesta En la integración En mi señoría Y Gimani Virgencita del Carmen Hoy estamos a tus pies La gran señoría Y Gimani Y Gimani Eso es al señor pasaje 20 y 23 Ya nos vamos Ya nos vamos Chau, chau, chau Chau, chau Chau Muchas gracias Muchas gracias Señora Ligimani Chau, 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 chau Música Y se acabó Y se acabó Gracias, gracias Mi linda gente De Santa Cruz Señora Ligimani En Santa Cruz Gracias, gracias Y eso Muchas gracias, muchas gracias por todo señor Alimani Nos vemos al año, gracias a los pasantes, muchas felicidades, chau chau